de que todos ustedes nos acompañen y de poder ver estos sueños materializados en equipo que tenemos acá y que hoy vamos a tener el placer de entregar. También quiero comenzar presentándoles a una mesa llenada de personas que luchan realmente día con día, así que les voy a pedir que me acompañen a darle la bienvenida al señor Esteban Coronel, él es el presidente del Club Activo 2030 Internacional de San José. También a Antonio Bermúdez, el vicepresidente, también al doctor Jaime Lazo, él es jefe de Neonatología del Hospital Nacional de Niños, el doctor Santiago Ramírez, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional de Niños también, nos acompaña también el doctor Abdón Castro, jefe de Medicina del Hospital Nacional de Niños y los doctores Randal Álvarez, que es director del Hospital Monseñor Zanabria y el doctor Rainer Chávez, que es jefe de Neonatología del Hospital Monseñor Zanabria. Una vez que nos presentamos un poco, quisiera dejarlos con el señor Esteban Coronel, presidente del Club Activo 2030 Internacional de San José y de las palabras. Primeramente, muy buenas noches. Agradecer a cada uno de ustedes por estar en este gran evento, es la tercera entrega de equipo médico que tenemos. Quiero dar una cordial bienvenida al doctor Abdón Castro, Hospital Nacional de Niños, al doctor Jaime Lazo, jefe de la Unidad de Neonatos, a Santiago Ramírez, el doctor E, jefe de Cuidados Intensivos, al doctor Randal Álvarez, director del Hospital de Punta Arenas, y al doctor Rainer Chávez, jefe de Unidad de Neonatos de Punta Arenas. Y a todos los invitados especiales y a todas las personas presentes que están el día de hoy aquí. Primero, quiero agradecer a todas las personas de Costa Rica por permitirnos brindar una ayuda mediante nuestro proyecto Teletoma. Este año la Carita Feliz se siente mucho más contenta, mucho más grande, porque estamos construyendo sonrisas. Año con año, desde 1995, la Teletoma ha luchado por los niños de nuestro país, esos pequeños niños que necesitan de nosotros para salir adelante y llevar un camino mejor en sus vidas. El Club Activa 2030, Internacional de San José y su proyecto Teletoma, siente con gran emoción cuando podemos aliviar un poquito el dolor de cada uno de los niños. Así también salvar muchas vidas, como es este caso, de hacer la entrega de equipos a las áreas de neonatos y cuidados intensivos, fruto de la solidaridad del pueblo de Costa Rica reflejado en la Teletoma en 2011. Hoy, con grandes sonrisas en los rostros, podemos decir que Costa Rica cree en la Teletoma, cree que cada uno de los esfuerzos que hacemos se está viendo y gracias a eso ustedes pueden ver el equipo de esta tercera entrega que estamos haciendo. Creer en los niños de nuestro país y que cada año, con gran ilusión, cada persona dé su aporte para este gran proyecto. Teletoma en 2011 fue un gran acto de amor y solidaridad, ya que no solo pasamos la primera meta de 550 millones, sino sacamos una segunda meta y llegamos a un monto que, tanto para nuestros colaboradores, para nuestra oficina Teletoma y para, creo que para todo Costa Rica fue algo sorprendente, llegamos a una meta de 848 millones 317 mil 345 colonias. Que nuevamente me queda que darle las gracias a cada uno de ustedes y a cada persona que vive en el territorio costarricense. Eso nos sirvió para poder dotar de equipo necesario y moderno a estos siguientes centros médicos, que es el hospital de niños, el hospital Monseñor Sanabria de Punta Arenas, que el día 20 de julio se hizo la entrega justo, perdón, con el director, don Randall Álvarez, sus colaboradores, y el día 8 de agosto se hizo la entrega igual en el hospital de Punta Arenas.